¿Qué les parece si ahora nos vamos con un tema tan, tan interesante? Tenemos acá a una persona muy importante con respecto al tema de los amores tóxicos. Ahí, pero al callo, a puro amor tóxico, ahí vamos a cachar qué onda, qué vamos a hablar al respecto. Tenemos aquí con nosotros nuestro querido invitado, Freddy Villarroel, que es director de Fundación Bethesda. Bienvenido, querido Freddy, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias a Dios, un gusto por estar aquí con ustedes. Para nosotros también, es una alegría maravillosa poder tenerte aquí, porque ayer estuvimos celebrando el Día del Amor. Y hoy día nos vamos a poner a hablar del amor, pero tóxico. Exactamente, el 7 de febrero se celebra también, o se conmemora, el Día de la Prevención de la Violencia en el Pololeo. Ah, mira. Sí, unos días antes del 14, así que también estamos cerquita de esa fecha donde se trabaja toda esta temática. Mira, no tenía ni idea, el 7 de febrero. Exactamente. Guau, 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 se pasó. Vamos allá entonces, de una. Mira, tengo Freddy Villarroel, es un pastor evangélico. Sí, soy... Ah, eres pastor. Soy pastor bautista en la iglesia Betesda, en la comuna de Loprado, una preciosa iglesia... La iglesia que estamos construyendo ahí, es una iglesia bautista y, bueno, estoy hace varios añitos ahí compartiendo. Escritor y trabajador social, especialista en proyectos sociales desde la iglesia local. Licenciado en teología, en seminario bautista y escritor, por supuesto, del libro Amor Tóxico. Exactamente. Escritor, llevo tres libros escritos, publicamos el cuarto, se llama Relevo, Identidad y Propósito, un libro para adolescentes que vamos a publicar en unas semanitas más. ¡Qué hermoso! Así que me encanta escribir y todo desde el trabajo que hacemos como iglesia local, así que precioso eso. Oye, qué buena, de verdad te felicito, maravilloso y vamos para allá entonces. Dice, ¿qué es lo que quisiste visibilizar a través del libro Amor Tóxico? Mira, nosotros como fundación y a través de nuestro trabajo llevamos años trabajando en violencia contra la mujer. Tenemos una casa acogida para mujeres víctimas de violencia, que hemos levantado diferentes proyectos. Por ejemplo, en el año 2021 ganamos el premio a mejor práctica local en violencia de género de la Unión Iberoamericana de Municipios. Fuimos el mejor proyecto con perspectiva de género local a nivel de Iberoamérica en torno a capacitaciones que hicimos. Entonces llevamos mucho tiempo, muy esforzados en trabajar en violencia contra la mujer. Y obviamente en ese trabajo, y además como joven, se me acercaban muchos jóvenes a contarme sus problemas de violencia dentro de las relaciones prematrimoniales, el pololeo, noviazgo. Y empecé a darme cuenta del enorme número que había en torno a esto, trabajando con muchos jóvenes. Antes de escribir el libro, pucha, trabajé con una enorme cantidad de parejas. Y en un momento dije, ya, hay que publicar algo dentro de esto. Empecé a buscar dentro de la literatura evangélica, no había. Y justo estaba terminando mi licenciatura en teología y mi tesis la escribí sobre esto. Ah, que sí. Y recuerdo que Marcelo Valenzuela, un pastor amigo que es editor de la editorial Mundo Hispano, que es una editorial grande que está en Estados Unidos, me dice, Freddy, mándame tu tesis para leerla, se la mando, como ayudarme a revisarla también. Y él me dice, Freddy, esto hay que publicarlo, hicimos el trabajo editorial, todo, y después fue lanzado este libro. Entonces, frente a todas las problemáticas y viendo que no hay literatura, era el único libro en el contexto evangélico que tocara este tema, así que había que lanzarlo y escribirlo sí o sí. Oye, lo encuentro maravilloso. ¿Y por qué tú, no sé, es que realmente uno no entiende cómo esto, porque esto ya se da, y se da mucho, mucho, y hoy día se está dando heavy, ¿ya? Y sobre todo en los jóvenes, en las parejas jóvenes, que tú decís como que ya deberían estar como preocupados de pasarlo bien, ¿cachai? Se está dando mucho. Y también se está dando harto en el contexto cristiano. ¿Por qué crees tú que se da esto? Porque en el fondo se supone que tenemos otra base valórica, ¿cachai? Entonces, que poco menos la Biblia, no poco menos, sino que la Biblia te enseña cómo tratar al hombre a la mujer, la mujer al hombre. Entonces, no, ¿por qué se da? El por qué yo creo que son muchas cosas, muchas, muchas cosas. Hay un estudio del Instituto País de Esperanza, que es un instituto a nivel latinoamericano, que estudia diferentes problemáticas dentro de la Iglesia, y ya estudió la violencia intrafamiliar dentro de la Iglesia evangélica. Ellos lograron ver que el porcentaje de violencia contra la mujer dentro de la Iglesia es exactamente el mismo que afuera. Es decir, una de cada tres mujeres dentro de la Iglesia evangélica superviolencia física, una de cada dos recibe violencia sexual, una de cada cuatro recibe violencia psicológica. La diferencia con dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia no había ninguna, nada. Y obviamente las causas son diferentes, y eso es súper importante. Y cuando se estudian las causas de por qué la violencia era igual dentro de la Iglesia que afuera, había varias cosas. La primera, y aquí duele decirlo, era una reflexión teológica errada y machista. Y eso es súper potente. Es decir, muchas iglesias... Y pasa, pues. Mucho, mucho. Todo con la Biblia y... Exactamente. ...como bien machista. Y trabajábamos, no sé, con un montón de mujeres. Recuerda haber recibido testimonios por montones de mujeres que sus exesposos que ejercían violencia finalmente ocupaban gran cantidad de versículos bíblicos o pensamientos teológicos para retenerla. Sobre la superioridad del hombre, sobre la sujeción, sobre la imposibilidad de divorciarse, y así un montón de cosas en torno a esto. Y eso es lo primero. Lo segundo, un desconocimiento total. Y se veía esto, un desconocimiento total en torno a los procesos y cómo ayudar. No teníamos protocolos. Son muy pocas las iglesias que tienen protocolos frente a violencia contra la mujer y qué hacer. Y protocolos escritos. Muy pocos. Nosotros como fundación también trabajamos en el área de prevención de abuso sexual infantil. El año 2018 lanzamos el primer protocolo de acción frente a casos de abuso sexual infantil en iglesias y comunidades afinas, junto con World Beach y la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Recuerdo que cuando lanzamos ese protocolo ni una iglesia tenía protocolos de abuso. Y actualmente estamos viéndolo en el protocolo de violencia contra la mujer y súper pocas iglesias tienen protocolos de abuso. Es decir, algo ha establecido, esto tenemos que hacer. Y frente a eso hay un desconocimiento total de qué hacer. Y por ende de cómo tratar, cómo hacer una primera acogida, cómo ayudar, cómo aconsejar. Y también, es decir, hemos visto una gran cantidad de ignorancia desde los líderes eclesiásticos para cómo tratar estas temáticas. Es decir, hablas con mujer y te dice, ¿y qué te aconsejó tu pastor? ¿Qué orara? Claro. O no sé. Ya, ¿y qué pasó con este caballero? Con este hombre que te violentó, te golpeó durante años. No, si recibió lo que pasó. Ah, lo denunciaron como iglesia. No, lo disciplinaron. Y así una gran cantidad de realidades, enorme, ojalá que sean poquitas, pero no, enorme cantidad de realidades que finalmente afectaban todas estas cosas y que se dan casi como nicho en la iglesia evangélica. Hay un estudio de masculinidades y mundo evangélico que también refleja muchas cosas. Es decir, la iglesia evangélica tiende a ser un lugar donde los hombres nos sentimos como con mayor poder que fuera. Afuera somos un bicho raro porque obviamente no tenemos los valores del mundo, no tenemos los valores del que la sociedad supuestamente promueve. Entonces, afuera no tenemos ningún poder, no tenemos nada, pero dentro de la iglesia podemos tenerlo. Y hay muchos que también aprovechan de eso. Entonces, ahí hay una gran gama. Y en la juventud también es complejo. Y cuando ya nos vamos a la violencia en el pololeo, estas cosas se replican. Es decir, la violencia se aprende, se van viendo muchas cosas. Y yo creo que lo más potente cuando se estudia la violencia en el pololeo dentro de esto, dentro del mundo evangélico, es este como peso cultural que tiene. La mayoría de los chicos que a mí me pasan ven que tienen una imposibilidad de terminar sus relaciones. Es decir, pero es que ya nos presentaron de la iglesia, es que ya estamos viviendo un proceso, el pastor ya nos está aconsejando. ¿Cómo vamos a terminar la relación? Se ve como pecado, o no sé, o se ve como una carga cultural dentro de los evangélicos. Hay un compromiso ahí con la iglesia, ¿cachai? Entonces, nosotros ponemos un peso tan potente dentro de un noviazgo que ven la imposibilidad de terminarlo. Y hay violencia, hay gritos, hay un montón de cosas. Y yo digo, pero terminen, por favor, terminen. No, es que qué va a decir la gente, no es que nuestra familia, no. Y eso no se da afuera. Entonces, afuera, quizás por el poco peso que se le tiene a la relación amorosa, no se da tanto, pero nosotros le damos un peso excesivo a las relaciones prematrimoniales. Las vemos, escuchamos muchos pastores que las ven como ya tu relación es fracasante. O sea, yo creo que dentro del cristianismo un poco sí, se piensa que uno se, no está para pasarlo bien, no más, ¿cachai? ¿Cachai? Sino que uno tiende a pensar que si va a generar una relación de pareja es eventualmente, porque quiere un proyecto en conjunto, analizar si es que pueden ir en un proyecto ya marrimón y qué sé yo. De hecho, es muy conocido que los cristianos duran poco tiempo de pareja justamente por esto de guardarse sexualmente y todo, entonces duran poco tiempo en la relación de pareja para casarse y no caer en el pecado y no quemarse. Sí, no quemarse. Tóxico y finalmente genera un peso. Por otro lado, no sé, muchas chicas, principalmente mujeres, piensan, no, es que yo estoy con él para sacarlo de sus problemas, es decir, él está en una problemática y no sé, y tienen todo este corazón casi sacrificial que es muy de cristiano, que es muy desde lo bíblico, pero finalmente lo llena su relación amorosa y al pololo le hacen las de Kiko y Kako, pero ellas no, ellas sienten que ese amor sacrificial es parte de todo eso, total, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta y desde ahí puedo soportar violencia y puedo soportar diferentes faltas de respeto. Entonces, también hay algo de esta subcultura evangélica que afecta mucho a que se dé la violencia en el pololeo con más significado. Oye, qué interesante el tema, de verdad que estoy así como ¡Wow! De verdad que es heavy. Hemos tenido, ayer tuvimos dos invitadas también, super power con respecto a las relaciones matrimoniales y hoy día contigo ver esto de las relaciones de pareja y todo de verdad que lo encuentro súper, súper interesante porque uno se mete en esto del cristianismo y como que no, todo tiene que ser perfecto, porque tú y yo estoy soltera y me cuesta pensar que no va a llegar el hombre iluminado, ¿cachai? Uno tiende a pensar no, va a llegar él, el iluminado, va a venir así ¡Oh! Y no, pues va a venir un hombre normal, ¿cachai? Entonces, uno anticipo y esto también que todo lo hay en el fondo de que la mujer cree que es como casi la rescatista porque es una cosa que también llevamos innata nosotras también como mujer, ¿cachai? Es como lo vamos a sacar, lo vamos a lograr, él necesita ayuda en esto y no es así, claro, porque ellos se aprovechan al final, pero también, mira, estamos hablando como harto de la mujer y todo, está bien, somos el sexo que tal vez hemos sufrido más como maltrato y todo, pero yo también siento que los hombres también sufren maltrato de parte de la mujer, no sé cómo se da, me estoy saliendo del libro, disculpa, pero no sé cómo se da esto en la iglesia, porque también debe ocurrir. Sí, mira, no solamente la iglesia sino que estudia a nivel macro principalmente lo que es violencia psicológica a través de los celos y manipulación, cuando se estudia ese segmento en específico en las relaciones prematrimoniales se ve que supera la violencia de la mujer que la violencia del hombre, es decir, la mujer genera más violencia psicológica en las relaciones prematrimoniales a través de los celos y las manipulaciones y ahí también hay una enorme cantidad de testimonios de cómo se va dando, es decir, siempre me acuerdo una muy linda enseñanza que me gusta mucho pero que creo que hemos visto cómo hacer la tóxica es como los ciclos de las relaciones, primero hay que ser amigos, después amigos con propósito, después novio y después matrimonio, es como la que digamos nosotros lo evangélico, el amigo con propósito como algo es súper importante pero la verdad es que ese ciclo de amigos con propósito si se lleva bien es hermoso pero la mayoría de las personas que yo he visto lo llevan súper mal porque ya dejan de ser amigos con propósito y empiezan a ser amigos con ventaja ¿en serio? se pierden ahí exactamente y me da risa y me da risa porque muchas iglesias tienen eso es decir que tengan un tiempo de amistad donde saben que se gustan pero son amigos y que la mayoría cuando finalmente llegamos a la sinceridad ya llevan pinchando un montón de tiempo pasan a ser amigos con ventaja y el problema de eso y ahí es que no hay una responsabilidad efectiva en ese tiempo ¿pero cómo te mantenís como amigo con propósito? ¿para dónde va como un amigo con propósito? es el punto porque ¿qué significa? por favor la base de eso es tener responsabilidad efectiva es saber que el otro te está haciendo fiel o está con un interés de conocerte pero sin tener una relación amorosa y eso es súper difícil o sea sin darse besos sin nada sin nada y eso es súper difícil oh wow y eso es súper complejo ¿por qué? porque finalmente no solamente está la hormona y todas esas cosas de la adolescencia sino también está esa responsabilidad efectiva donde tú decís bueno el otro en verdad me está respetando el otro de verdad está pensando y está viviendo este tiempo para conocerme mejor y qué pasa si está conociendo a otra y hay algunos que tienen cinco amigas con propósito la infidelidad del amigo con propósito entonces yo he visto como ese agregado que es la amistad con propósito que la idea es súper bueno terminó haciendo para muchos no para todos obviamente hay gente que les ha resultado y ha sido precioso pero para muchos una instancia muy tóxica donde sale la mayor cantidad de celos donde sale la mayor cantidad de inseguridades donde se despiertan un montón de cosas y ahí se van sumando más cosas entonces yo creo que si hay violencia hacia el hombre sí y especialmente en ese punto lo que es celos y manipulación ponte tú ustedes pueden ir acompañando porque ya estamos con el libro qué sé yo pero por ejemplo el libro tiene te muestra por ejemplo cuáles son las alertas que uno puede tener decir oye mira estoy cayendo en esto del amor tóxico por ejemplo sí sí tiene tips ponte tú como para cansar yo creo que los más potentes son celos manipulación los vuelvo a nombrar yo creo que ahí son son muchas potentísimos es decir creo que se da en el 100% en las relaciones el control el controlar al otro y buscar que haga ciertas cosas que a mí solamente me gustan o que que no haga cosas que a mí me incomodan desde la vestimenta pasando por quien se junta pasando por qué actividades hace ese otro punto muy muy fuerte el otro es todo lo que es infidelidades y y otras realidades así que que nosotros es increíble como no hemos llegado a ver la infidelidad como en realidad una algo tóxico la infidelidad nosotros la hemos visto como cierta caída cierta problemática o o simplemente con una infidelidad pero también un tipo de violencia es decir por supuesto tu violenta a través de eso y así varias cositas que te van dando luces luces obviamente gritos y otros que se pueden dar no sé la manipulación sexual a mí me sorprende porque obviamente en todo esto cuando uno se va preparando y principalmente en la casa acogida y todo en la temática uno va trabajando mucho también con movimientos feministas y otras cosas no tenemos muchas cosas en común soy hombre tampoco me aceptan al 100% así que ahí la pastora Carolina Huitrañán que le mando un saludo enorme Pilar de todo esto con Claudita son bacanas y han estado ahí pero una de las cosas que me sorprendió a mí potentemente es que muchos libros de violencia en el pololeo que no son cristianos tomaban esta prueba de amor que nosotros tanto hablamos como un tipo de violencia y a mí me sorprendía yo decía en eso estamos muy de acuerdo nosotros creemos también en respetar en esperar y ellos obviamente nos lo prueban nos lo enseñan hasta el matrimonio pero sí esta manipulación o esta exigencia de relaciones sexuales antes de que la mujer o antes que el hombre estén preparados es un tipo de violencia es decir que se estén exigiendo que se estén manipulando que se estén empujando a tener relaciones sexuales antes que tú lo desees también un tipo de violencia una violencia sexual ya que buscan algo de ti simplemente por egoísmo o porque te utilizan como una cosa que va a satisfacerlo sexualmente ahora cuéntame una cosa en el libro el libro está orientado como a jóvenes o en general como al amor tóxico en general por ejemplo en adultos también no está netamente enfocado a relaciones prematrimoniales pero pensá en menores de 30 por así decirlo perfecto esa instancia de joven adolescente donde tenemos mayor porcentaje de violencia pero también está escrito también pensar los consejeros hay varios capítulos que más que al joven están pensados en el consejero es decir o al pastor que lee y quiere aconsejar quiere saber más o menos para dónde ir qué consejos dar y todo eso qué buenísimo de verdad que encuentro maravilloso que se pueda poner estos temas en la palestra sin temor porque a veces dentro de las iglesias como que no se da eso mismo que tú estás diciendo en el fondo de tener como un manual de acción en el fondo cómo vamos a actuar frente a abusos frente a violencia y es tal cual como tú dices sí bueno claro qué hicieron para corregir este problema en este matrimonio porque tú no lo mandamos a orar claro es como no está ahí medio perdido y no es que estemos minimizando la oración sino que a veces hay otras formas que se tienen que abarcar estos temas entonces encuentro súper heavy y hermoso que lo puedas poner que lo puedas poner así levantar muy bueno y gracias por invitarme este libro lo lanzamos en medio de la pandemia fue bien complejo todo ah lo lanzaste ahora sí fue lanzado en 2021 ya en expolite en miami fue lanzado todo y pensamos siempre como que iba a ser íbamos a viajar harto ¿de acuerdo? estábamos planeando varias cosas llega la pandemia pero un libro que en verdad está hecho con mucho amor fue nominado por los premios CEPA que son los premios más grandes de la literatura evangélica fue nominado a mejor libro del año fuimos parte de los 10 mejores libros del año del año 2021 es decir estábamos con Miguel Núñez con Itiel Arroyo con varios más metidos ahí fue una locura entonces estábamos con varios John MacArthur tenía uno de sus libros también entre los 10 mejores de ese año perdimos pero fui nominado entre los 10 mejores libros pero maravilloso ser nominado y un chileno estar ahí y un libro como este que en verdad habla una temática muy novedosa para la iglesia así que fue muy bueno oye ¿y dónde podemos comprar el libro? está en las librerías cristianas sé que está en CLC aquí a un par de cuadros perfecto la mayoría de las librerías cristianas ahí señor director si lo podemos tirar está en la CLC y bueno está a la venta en Chile está así que es cosa de meterse tal vez ahí claro tiremos la red social al tiro entonces que está arroba Freddy Predica sí exactamente y ahí está entonces podemos encontrar también ahí el link me imagino como para poder comprar los libros exactamente pero conversé hace una semana está en CLC estaban pidiendo más así que no ni un drama oye lo encuentro de verdad que te felicito te felicito mira yo me gustaría sí ya sé ya sé que estamos cortito tiempo señor director pero es que estoy acá on fire mira cortito ¿qué principios bíblicos y prácticos entregas en el libro? para mí tres básicos y te lo voy a decir punto uno la soltería para mí es un principio potente que no se trabaja mucho y cómo qué tan importante es la soltería dentro para generar una relación amorosa pues decir antes de generar una relación amorosa tenemos que ser personas sanas personas restauradas personas que sepamos más o menos qué pasó de dar la mayoría de las problemáticas que nos enfrentamos al tener una relación tóxica es porque antes no veníamos con cosas sanas yo creo que eso es importante la soltería creo que la soltería es que te prepara para tener una relación saludable eso es lo primero lo segundo es cómo llevar una relación sana qué cosas tienen que tener una relación sana no hablamos solamente de lo tóxico obviamente enseñamos a tener una relación sana y cuarto es cómo vivir una relación tóxica tenemos por ejemplo a través de la historia de María y José los padres de Jesús enseñamos cómo terminar una relación te lo ejemplifico rápidamente José al momento de que sabe que María está embarazada el ángel no le había hablado él se entera y obviamente culturalmente lo que debió haber hecho él es exponerla para que sea piedrada es decir que hay un hecho de violencia José frente a un hecho de violencia tiene o la denuncia o se va en secreto cuando se va en secreto él lo que dice se echa la culpa finalmente él pierde su honor su honra frente al pueblo todo y decide o enfrento un hecho de violencia o pierdo yo mi honra y mi honor que decide él perder su honra y su honor antes de un hecho de violencia y ahí recién el ángel le habla y le dice entonces qué importante frente a tantas cosas es decir yo he visto he tenido que ir un par de iglesias no una un par de iglesias donde chicos terminaron la relación y están peleados y una problemática mayor es más he tocado casos más profundos donde terminaron una relación y el chico está compartiendo a los demás jóvenes por el grupo de whatsapp de los jóvenes imágenes pornográficas de la chica con la que estuvo antes hasta ese punto y tú dices ahí hay que enseñar a terminar relaciones es decir cómo terminamos relaciones sanas es no yendo por la violencia sino que honrando a la persona con la que tú estuviste y yéndote en secreto es decir yendo en silencio cuidando honrando no pelando no hablando y hasta eso qué maravilla hay diferentes principios bíblicos que vamos trabajando también me encantó me encantó de verdad te agradezco mucho que hayas venido Freddy son temas demasiado importantes de verdad que es para largo yo creo que los tiempos se pasan tan rápido en televisión como todo es como ya rápido rápido pero en realidad hay tanto que hablar de importante así que bueno ahí les dejamos las redes sociales del pastor del escritor del director chuta tiene guay qué título así que ya quedamos chicos así que te lo agradezco tremendamente y bueno nos vamos a comerciales les parece y ya regresamos con el siguiente invitado nos vamos nos vemos nos vemos que nos vemos que nos vemos